Un décimo mensaje de la serie de predicaciones basada en el texto de Lucas, Hechos de los Apóstoles. El pastor Martin Lloyd-Jones lo llamó el tónico más grande del que tengo conocimiento en la esfera del Espíritu. Ya sabéis, un tónico es algo que vigoriza, que entona. Y es imposible que una iglesia oiga con oído atento y un corazón manso el mensaje de Dios en los Hechos de los Apóstoles y no se entone. Y eso es una de las cosas que queremos, ver la gloria del Señor reflejada en este texto y realmente llenarnos de vigor, entonarnos. Hasta aquí hemos visto, hermanos, una iglesia, y permitidme un repaso, como siempre hago, no me importa tomar un poquito de tiempo en el repaso. Hemos visto una iglesia marcada por una convicción fundamental. Es esta. El Rey está vivo y está en medio de nosotros. Jesús no solamente estuvo con nosotros, Él está con nosotros. Él hizo maravillas, Él sigue haciendo maravillas. No es sólo nuestro modelo, Él es quien produce el querer y la capacidad para poder hacer ahora. Los Hechos de los Apóstoles, finalmente, son los Hechos de Cristo a través de los Apóstoles. El Hijo a la diestra de Dios no duerme, sino gobierna. Él no solamente ha dejado órdenes de conquista, sino que preside en la batalla con su espada desenvainada. En segundo lugar, vimos que se trata de una comunidad que está unida en un mismo proyecto. No hay 120 sueños allí. Hay un solo sueño, un solo proyecto, una misma bandera que los reúne a todos. El proyecto se llama El Reino de Dios. Este es el proyecto que ellos están abrazando. Eso es lo que esperan, eso es lo que persiguen. Los sueños de paja han sido desechados y tirados por la borda. Ahora sólo cuenta una cosa, el programa que arde en el corazón de Dios desde la eternidad. En tercer lugar, vimos una iglesia investida de poder. Poder de lo alto, poder de arriba. No un poder que proviene de los hombres. No son fuegos artificiales, es el fuego de Dios invadiendo el corazón de los suyos. En Pentecostés, el Espíritu Santo viene para hacer morada permanente en la iglesia. Levantando a la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero también llenando, otorgando una plenitud, una llenura, un bautismo a esas personas que estaban reunidas allí. Y eso resulta en una nueva capacidad, un nuevo poder para alabar al Señor y para servir al Señor. Y luego vimos una iglesia valiente. Pedro, en nombre de todos, se levanta y proclama. Esto que veis es aquello que fue profetizado. Y todas las bendiciones de Dios se reúnen en Cristo. Y esto es para vosotros y para los que están lejos, para todos aquellos a quienes Dios llama. Así que arrepentíos. Y vimos a una iglesia también como resultado de la operación interna del Espíritu Santo. Y repito esa frase. Como resultado de la operación interna del Espíritu Santo. No como resultado de líderes carismáticos que sabían mover el ánimo de la masa. Sino como resultado de la operación interna del Espíritu Santo. Vemos a una iglesia en un ambiente íntimo de temor del Señor. De alegría de corazón y de sencillez de corazón. No hay doblez, no hay careta. Vimos a una iglesia libertada por el Espíritu Santo para amar. Vimos a una iglesia danzando. Una iglesia conectada a Dios. Una iglesia conectada entre sí. Una iglesia conectada a la comunidad. Una iglesia que ama a Dios. Una iglesia que ama de forma fraternal. Y una iglesia que es como una ciudad sobre una colina. Que no se esconde. Sino que también está conectada a la ciudad. Y luego dejamos que Lucas nos mostrara un ejemplo específico. La última vez vimos la danza de un hombre. ¿Recordáis su nombre? Seguramente os será más fácil recordar su apodo. Nombre José. Su apodo Bernabé. Vimos a este hombre danzando por amor al Señor y amor a sus hermanos. Pero también vimos como el diablo quiso meter veneno en el corazón de la iglesia. Y arruinar la obra de Dios y pervertir desde el inicio la dinámica santa de la congregación. Y sedujo a una pareja como al principio en Edén y les llenó el corazón. Mientras los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, Ananías y Zafira se llenaron de la insinuación pervertida del diablo. Y el diablo sembró en ellos la semilla de la hipocresía. Y ya recordáis lo que pasó. Ananías y Zafira se levantaron por la mañana, se pusieron su careta y se fueron a la reunión. Queriendo subirse sobre la plataforma y exhibir su piedad. Ellos buscaban un fuerte aplauso, pero el que se subió a la plataforma fue Dios. Y exhibió su santidad, el celo que él tiene por su nombre, su amor por la verdad en lo íntimo. El amor que él tiene por su gloria y el amor que él tiene por su pueblo. El diablo quiso introducir cizaña entre el trigo. Pero Dios lo frenó y los planes del enemigo fueron frustrados. Hoy vamos a considerar con la ayuda del Señor otra maniobra del enemigo. Otra maniobra satánica para frenar y para arruinar la obra del Señor. Vamos a ver algo de la amenaza, el rechazo, la persecución, la hostilidad. Eso es lo que vamos a estar considerando. Durante esta semana y la siguiente, no sé si será el domingo que viene o el otro. Vamos a estar moviéndonos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Hechos. Así que volvemos atrás. La semana pasada consideramos el 5. Vamos para atrás. En principio estaba pensando solamente compartir todas estas cosas en un solo mensaje. Pero a medida que iba preparando y reuniendo el material, pensé que era mucho más prudente dividirlo. Y hoy lo que vamos a hacer básicamente es dar la introducción que yo traía para el mensaje. Pero la introducción se convirtió finalmente en un mensaje en sí mismo. Y esta vez por lo menos seré prudente y no lo querré meter todo en una hora. Para alivio vuestro. Vamos a leer capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Hasta ahí la lectura. Bueno, tengo que reconocer el día primero de este año que comienza. Sucedió algo que me hizo sentir un poquillo de corte. No mucho, pocas cosas. Una tontería en realidad. Pero me hizo sentir un poco incómodo. Resulta que yo había ido con Damaris al ambulatorio, al médico. Y entramos en la sala de cura. Ya sabéis que ella ahora, desde hace un tiempo, tiene que ir diariamente a que le curen un hematoma producido por la operación que le hicieron recientemente. Y de repente, claro, yo, pues claro, a mí no me hace mucha ilusión ver la sangre saliendo ahí del vientre. Entonces yo suelo mirar, pero de reojito, de reojo, ¿no? Yo me pongo así de perfil y de cuando en cuando le echo una ojea ahí ya, ¿no? Y algún comentario hice, ¿no? A la enfermera que estaba curándola. Y le dije, bueno, yo me voy a limitar a mirar de reojo. A mí es que... Y entonces ella me miró de forma muy dramática y me dijo, uy, 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 tú tienes muy malas caras, tú tienes muy malas caras. Digo, no, no, estoy bien. No, no, tú tienes muy malas caras. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Y me sacó, no, no, que yo estoy bien, de verdad, que estoy bien. Que no estás bien, que no estás bien. Me tomó de la mano la mujer llena de compasión y me sacó delante de toda la gente. La sala de espera estaba repleta. Había varias decenas de personas allí. Me sacó, me sentó allí en una silla y me dijo, tú mira para abajo, tú mira para... Estás mareado, estás mareado. Y yo, obediente, pues dice, agacha la cabeza, agacha la cabeza. Yo agaché la cabeza. Pero honestamente, tal vez fue mi orgullo, ¿no? Yo me estaba sintiendo un poquito incómodo porque no me gustaba la idea de sentirme un hombrecillo débil que se marea por cualquier cosa, ¿no? Porque le curan una herida pequeña a su esposa, ¿no? Y menos delante de toda la gente. Entonces, yo me quedé con la cabecita hasta que ella se fue y ocupó de nuevo su puesto. Y cuando desapareció por la puerta, yo levanté la cara y expliqué a los que estaban cerca de mí, se cree que me he mareado. Y enseguida me levanté para mostrarle a todos que se equivocaba. Tampoco estaba demasiado herido, ¿eh? Pero me sentí un poquito incómodo, la verdad, me di un poco de vergüenza. Ay, este orgullo. Pues qué es lo que soy, ¿no? Si no, un hombrecito débil. Pero hermano, no estaba mareado. ¿Para qué vamos a decir? No estaba. Yo estaba pensando en esta semana, en ese incidente tan tonto, ¿no? Casi insignificante. Y yo me sentía un poquito incómodo. Me pregunto cómo debieron sentirse Pedro y Juan cuando en mitad del día, delante de una multitud de gente, vienen los peces gordos de la religión. O por lo menos algunos de los que estaban por debajo de los peces gordos. Vienen gente importante del templo y se los llevan cautivo, delante de las miradas sorprendidas de todos, como si fueran unos gamberros alborotadores y criminales. Y los ponen en la cárcel. ¡Qué humillación! ¿Cómo debieron sentirse ellos? ¡Qué fácil se dice eso! Si a mí me molestó un poquito que esa enfermera creyera que yo estaba y me pusiera allí como si fuese un hombre que se marea por cualquier cosa. ¿Qué debieron sentir ellos cuando alguien viene y en mitad del día los saca de en medio de una multitud de miles, o por lo menos varios centenares, y se los llevan como si fueran criminales y los ponen en una prisión? Ahora, ¿qué han hecho? ¿Cuál es la causa? ¿De qué se les acusa? ¿En qué consiste su delito? Para eso tendríamos que leer el capítulo 3. Pero no, no pediré que lo busquéis. Si alguno quiere buscarlo, está bien. ¿Me permitís que lo leas rápido? Y tú, en tu mente, entiendes las escenas. Dice la palabra, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había acontecido o sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, Pero, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Además, vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es ahí cuando llegan los sacerdotes con el policía del templo, o la policía del templo, y los saduceos, y se los llevan presos y los ponen en la cárcel. ¿Qué han hecho? Dejadme que lo ponga con mis palabras, ¿de acuerdo? Pero quería leer el capítulo entero. Hay un templo que impone. Los sacerdotes están empezando a presentar los sacrificios de la tarde. Son las tres. Y mientras los sacerdotes presentan los sacrificios de la tarde, el pueblo empieza a elevar sus oraciones a Dios. Afuera, repito, afuera hay un hombre que es cojo, cojo de nacimiento, y no tiene una cojera leve. Su minusvalía es tan severa que necesita que alguien lo lleve a peso muerto y lo ponga cada día en la puerta para mendigar. Y luego depende de que alguien, los mismos u otras personas, lo levanten y lo carguen de vuelta a su casa. Si no, no cena. Es decir, una persona que está impedida desde su nacimiento. Jamás ha andado. No sabe lo que es que el corazón se le dispare después de una carrera. No ha podido nunca jugar al ritmo de los otros niños. Está cojo desde que nació. Llegan Pedro y Juan. Ellos van a la hora de la oración. Llegan con los bolsillos vacíos y con el corazón lleno. Llegan sin nada y sin embargo con algo. No tienen cosas materiales, pero hay un peso espiritual sobre sus vidas. Y hermanos, haciendo uso de la autoridad de Jesús el Rey y usando la fe que Jesús el Rey les está impartiendo en ese momento, le dicen al cojo que se levante y camine. Y hermanos, espectacular. Ellos miran al hombre y le dicen, míranos. Otra manera de decir, estate atento. Míranos. Y entonces dice que él les mira esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba recibir? ¿Oro o plata? ¿Alguna moneda? Y posiblemente no solo les miró, sino también extendió su mano derecha. No sabemos si él la extendió. Pero sí sabemos que Pedro se la tomó. Porque dice que entonces Pedro le dijo, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, que a lo mejor estaba extendida, levanta ese hombre y en ese momento el poder de Dios actúa y los tobillos y los pies cobran fuerza y el hombre se pone en pie de un salto. En una ocasión vi un libro. Estaba yo con mi hermano Abraham, creo que en Madrid. Y vimos un libro que nos gustó el título y ambos lo celebramos. No, no lo recuerdo exactamente, pero era algo así, danzamos porque no podemos volar. Y hablaba acerca de, era un libro que recogía el testimonio de algunas personas rescatadas por Jesús del mundo de la drogadicción y de la delincuencia. Y el libro se titulaba Danzamos porque no podemos volar. Eso fue seguramente lo que quería hacer el cojo ese día. El cojo que ya no era cojo. Quería volar. Se puso de pie de un salto y empezó a caminar al lado de Pedro y de Juan, pero había tanta excitación por dentro que el hombre no podía tan solo caminar. Caminar era algo ridículo en esa situación. Él, dice la Escritura, que fue andando, ¿y qué más? Saltando. Yo me lo imagino dando carrerita, saltando, haciendo brincos como un niño chico. Muy poco cuerpo para tanta alegría. Y ese hombre tenía que expresarse de alguna manera. A lo mejor él mismo se decía tranqui, 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 que estamos en el templo. Pero antes de terminar la frase en su mente ella estaba saltando y dando carrerita. ¿Por qué? Porque nunca había estado de pie sobre sus pies. Nunca había podido dar un paseo y ahora estaba caminando de forma maravillosa, espectacular, divina. Así que dijo, mira, me voy a dejar de historia. O salto o reviento. Hoy ha sido, este hombre ha sido mi inspiración para la alabanza. Sí, yo soy más contenido. Tal vez no, tal vez no, seguro, no tengo el mismo nivel de excitación. Yo quisiera. Pero durante todo el tiempo de la alabanza me ayudó ver esta escena para poder alabar al Señor con ganas. ¿Tú te lo imaginas entrando al templo? O ese lugar tan sagrado, tan solemne, tan santo y ese hombre como un gamo dando brincos. A lo mejor Juan y Pedro le dijeron hermano, hermano, que somos bautistas. Ah, no, no, perdón, perdón. Los bautistas no existíamos, ¿no? Entonces, no, no, no existíamos. A mí me gustaría que el Señor avivara nuestros corazones y nos dejara ver la sanidad que se ha producido en nosotros de tal manera que tuviéramos que comprarnos zapatillas nuevas para venir al culto. María necesita unas zapatillas de deporte y eso para los domingos. No, estoy exagerando. ¿Me explico? Pero que pudiéramos tener esa excitación, esa alegría, ese gozo incontenible por la salvación del Señor. Pero hermano, la euforia del cojo que ya nos cojo no se debe solamente a una experiencia física de sanidad que ha tenido. Él está teniendo un encuentro con Dios. ¿Lo has visto en el texto o no? Él dice que anduvo, saltó, pero lo hacía como alabando a Dios. Él está teniendo un encuentro con Dios. Él está teniendo tratos con Dios y Dios está teniendo tratos con él. Hermanos, ahora está dentro de la casa y ahora está alabando al Señor como nunca lo ha hecho. y la gente le mira pero él mira al Señor y dirige hacia arriba su canto y su risa. Y se nos dice que la gente le reconocía, ¿sabían quién era? Al final del capítulo 4 se nos dice que el hombre tenía más de 40 años. Así que seguro que no era la primera ni la segunda ni la tercera. A lo mejor había pasado ya alguna década o varias décadas en ese lugar pidiendo limosna. Y la gente le conocía. Él salía hasta en las postales del templo, hermano. Era parte del paisaje. No había duda. Era el cojo que ya no es cojo. Ese que brinca como un gamo es el cojo que se sienta en la puerta la hermosa. Y la gente empieza a llenarse de asombro y espanto. Asombro y espanto. En otras palabras, hermano, la gente estaba flipando. Esa es una buena palabra. No encontré ninguna mejor en el diccionario. Y algunos dicen esa no viene en el diccionario. Sí viene, compruébalo. La gente estaba flipando. Eso de espanto es una palabra que quiere decir que la mente está sacada de su sitio. Lo que nosotros solemos decir flipar. Y de repente hay maravilla, asombro, espanto en el templo. y una multitud de gente atónita, una buena traducción para esa palabra atónita, sería super maravillada. Porque esta es la misma palabra que antes, no de espanto, sino de asombro, pero con un superlativo, con un intensificador. O sea, super maravilladas, rodea a los apóstoles. ¿Y cuál es la explicación apostólica? O si tú hais, está el templo, imponente, los sacrificios, las oraciones, todo en orden. El rito marcha, viento en popa. De repente llegan Pedro y Juan, el mismo mendigo de siempre, extiende la misma mano de siempre, y sus pies siguen tan inmóviles como siempre, pero hay algo que no es como siempre. El Espíritu de Dios se manifiesta de forma sobrenatural y llena el corazón de Pedro y de Juan de fe. Toman al cojo por la mano y en el nombre del Señor Jesús le dicen que ande. El hombre obedece en parte porque camina, pero no solo camina, camina y salta y brinca y da carrerita y de repente todos los que lo ven se asombran y se llenan de espanto, están flipando porque este nosotros lo conocemos nació cojo y nunca jamás pudo caminar. Entonces un montón de personas se reúnen en torno a Pedro y a Juan que están siendo sujetados por el cojo que ya no es cojo. Y entonces Pedro toma la palabra y les dice ¿por qué os extrañáis? ¿y por qué nos miráis a nosotros? Esto es otra manera de decir mirad ¿por qué consideráis que esto es imposible? ¿por qué consideráis que esto es raro? ¿por qué estáis tan extrañados? ¿por qué estáis tan maravillados? Esto es el cumplimiento profético. Se alegrarán el desierto y la soledad o el sequedal dijo Isaías el yermo se gozará y florecerá como la rosa verán la gloria de Jehová decídalos de corazón apocado esforzados no tengáis miedo Dios mismo vendrá y Dios os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y habrá allí dice más adelante y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes torrentes de agua en el sequedal y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad y no pasará ningún inmundo por él sino que él mismo Dios mismo estará con ellos el que anduviera por este camino por torpe que sea no se extraviará estáis asistiendo al cumplimiento profético porque os extrañáis tanto y porque nos miráis a nosotros no es nuestro poder este milagro que estáis viendo y reconociendo no tiene nada que ver con que seamos nosotros personas especialmente poderosas o especialmente santas no tiene que ver conmigo no tiene que ver con el cojo no tiene que ver con Juan vosotros acordáis de hace unos meses no estoy hablando a vosotros estoy estoy interpretando lo que sería el mensaje de Pedro Pedro se dirige a la multitud y les dice algo así lo voy a poner con mis palabras pero quiero reunir los puntos más importantes de su mensaje vosotros acordáis hace unos meses cuando estabais delante de Poncio Pilato y pedíais a voces que como gesto de buena voluntad en la Pascua pasada os soltase a un preso ¿recordáis a quién? Barrabás vosotros os acordáis que decíais suéltanos a Barrabás suéltanos a Barrabás aunque Barrabás era un homicida vosotros vosotros ¿os acordáis del otro preso? ¿os acordáis del otro preso? Jesús el varón de Nazaret ¿os acordáis lo que pedíais para él? ese grito endemoniado decía crucifícale crucifícale y vosotros le asesinasteis no directamente sino por manos de los romanos y entregándolo a los romanos matasteis al autor de la vida más o menos a estas horas él expiró sobre el calvario clavado por hierros a una cruz ¿vosotros os acordáis de las palabras de Isaías cuando Isaías habló del siervo de Jehová ¿recordáis que Isaías le llamó mi siervo justo? ¿vosotros acordáis de las palabras de David cuando en el salmo que todo el mundo sabe que es mesiánico habla de aquel a quien Dios no permitirá que se corrompa en el sepulcro él le llamó el santo pues bien ese varón judío de Nazaret a quien vosotros mandasteis a la cruz por manos de los romanos él es el justo él es el santo él es el siervo de Jehová del cual hablaron los profetas él es el autor de la vida él es la simiente prometida a Abraham en la cual todas las familias de la tierra serían serían bendecidas vosotros ¿os acordáis de la profecía que dio Dios al pueblo por medio de Moisés? Moisés se iba pero él prometió de parte de Dios que Dios mismo levantaría a uno y sería el profeta y toda alma del pueblo tendría que inclinar su oído a la voz del profeta y todos los que no escuchasen la voz del profeta serían arrancados del pueblo él es el justo él es el santo él es el autor de la vida él es la simiente prometida a Abraham en la cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra él es el profeta prometido por boca de Moisés tú te imaginas el impacto yo sé que lo hiciste porque no teníais ni idea de con quién estabais tratando ni vosotros ni vuestros gobernantes pero en medio de vuestra ignorancia dios estaba cumpliendo su propósito porque estaba escrito y dios lo había decretado desde el principio que su cristo habría de padecer si no hay derramamiento de sangre no podía haber expiación de pecado sin los padecimientos no podía haber un pueblo salvado y por cierto cristo ha padecido y vosotros mismos en vuestra ignorancia lo cual no se exime de culpa que todo quede claro habéis sido sus verdugos pues bien está vivo está vivo él no se ha quedado en la tumba el dios de nuestros padres el dios de abraham de isaac y de jacob ha glorificado a ese varón ha glorificado a su hijo jesús levantándolo del sepulcro alzándolo sobre la muerte sentándolo en el cielo y allí está en el cielo y es necesario que en el cielo permanezca él ha sanado al amigo aquel varón al que mandaste al calvario él es el que ha sanado a este hombre y este hombre está en vuestra presencia completamente sano la fe en su persona en su dignidad en su autoridad en su obra ha dado a este hombre una perfecta sanidad una completa sanidad no perfecta su puesto en la puerta de la hermosa ha quedado vacío porque el sepulcro quedó vacío me seguís hermano y hoy aquí en este lugar os doy buenas noticias la mano del cristo el siervo de dios la raíz de david la simiente de abraham el autor de la vida está extendida sobre vosotros y no para venganza y no para daros el pago por vuestros pecados la mano está extendida él está presente pero no para perder y para arruinar no para daros vuestro merecido sino para salvar bendito sea el nombre del señor pedro mira la gente y más o menos les dice que sepáis una cosa la restauración no es solamente para este hombre esta es simplemente una señal una señal pequeña y hermosa algunos llevan powerpoint y ayudas visuales que está fenomenal pero pedro llevó ese día un hombre cojo que había sido sanado nunca he visto una ayuda visual más poderosa aquí está caminando y saltando lo que nunca pudo hacer y yo os anuncio hoy que Jesús lo ha sanado y el Jesús que lo ha sanado a él es poderoso y compasivo para sanar a todos él sano en la presencia de todos es simplemente una señal de la restauración de todas las cosas Jesús está en el cielo y es necesario que quede en el cielo hasta que llegue un día que anunciaron los profetas un día en el que todo será restaurado el día de la restauración de todas las cosas y Cristo allí quedará esperando que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies pero cuando el padre dé la señal él mismo vendrá el que subió la cuesta del calvario descenderá a la tierra de nuevo y ese será el día en que todo funcionará conforme al propósito para el cual ha sido diseñado no sólo los pies y los tobillos sino los pies los tobillos el corazón el cerebro el corazón el alma la creación el viento el mar todas las cosas serán puestas en orden ya no más frustración no más caos no más desequilibrio no más muerte no más lágrimas no más perversión todo en orden todo equilibrado todo hermoso todo cumpliendo de forma cabal el propósito para el cual ha sido creado bendito sea el nombre del Señor en ese momento es cuando se los llevan preso que han hecho hermano han sanado a un hombre y proclaman una buena noticia a todos que la salud es para todos es de parte de Cristo de parte de Dios en Cristo para todos ahora ya y están llamando a la gente a que reciba esa buena noticia a que pongan su confianza en Jesús y a que se vuelvan y se rindan a Él para que sus pecados sean perdonados y puedan venir de la presencia del Señor días de alegría y refrigerio y solaz y descanso eso es lo que han hecho eso estaban haciendo cuando son sacados de entre la multitud y echados como un perro a la prisión y yo me imagino allí hermano cuando están cuando se cierra la puerta y se quedan solos Pedro y Juan bueno en realidad no me imagino que se quedaron solos había había más en esa prisión pero no solo Dios que seguramente estás pensando en Dios sino el diablo también yo me imagino que el diablo también entró a aquella celda a aquella habitación y seguramente les estaría tentando con toda su fuerza que porque lo sé no lo dice la Biblia no lo puedo asegurar pero porque conozco las artimañas del enemigo y seguramente intentó desanimarlos sugiriéndoles que Cristo no estaba interesado en ello muy bien o sea con que Cristo levanta un cojo de forma espectacular una persona que nadie que nunca jamás ha podido caminar y así ¡pa! con una palabra lo levanta y ahora a vosotros que os parta un rayo o sea el que ha levantado a un cojo ¿no podía echar una manilla también a vosotros? ¿qué pasa? que lo único que le interesa son sus cosas su plan su programa y luego cuando menos te lo espera y arrecia la tormenta se queda dormido en la popa pues vaya Cristo vaya Señor así os recompensa vuestro Señor así os trata nosotros que habéis dado la cara delante de la multitud y ahora permite que seáis humillados avergonzados y encerrados la cena se queda fría en vuestra casa ¿qué estarán pensando vuestra familia? vosotros le honráis y él es modese ¿alguna vez te ha sugerido eso el diablo? ¿qué pasa? ¿dónde está tu Dios? ¿por qué no hace esto? ¿por qué no responde tu oración? ¿cuántas veces más vas a tener que orar? ¿tú le sirve y encima así te recompensa? mira los que no los que no creen en Dios le aborrecen le insultan se burlan de sus cosas y les va mejor que a ti diez veces ¿no te dan ganas de ir a lo incrédulo y decir por favor oras por mí? menudo Dios que tienes si yo sé algo del diablo es que a lo mejor no de forma tan descarada a lo mejor de forma más sutil intentó meter un dardo de fuego y clavarlo en el corazón de estos dos no lo dice la Biblia yo no lo afirmaré pero bien pudiera ser o tal vez actuó de otra manera intentó sembrar dudas en cuanto al estado de sus propios corazones ¿sabéis qué? esto os pasa porque a ver Pedro ¿tú quién te crees que eres? vosotros negaste y al justo y al santo vosotros negaste y al justo y al santo ¿y tú qué hiciste delante de aquella criada? ¿eh? ¿es que tú no lo negaste? ¿tú no negaste al justo y al santo? valiente hipócrita tanto encarar a la multitud pues ¿sabes qué? por eso estás aquí en esta prisión por engreído por orgulloso ¿sabes qué? esta prisión y esta noche que te vas a pegar aquí es la señal inequívoca de que la mano del Señor se ha retirado de sobre ti ibas bien ibas bien con el cojo y Pedro le dijo que ya no es cojo pero la liaste cuando empezaste a hablar ¿tú quién te crees que eres? ¿no te ha puesto nunca a duda a ti el diablo en cuanto a tu a tu condición y te sientes que eres un desgraciado un desgraciado una cosa que un cristiano nunca jamás puede ser por definición porque un cristiano es heredero de la gracia y de todas las cosas que la acompañan pero el diablo nos mete ese pensamiento ¿y cómo Dios va a usarte a ti? Pedro si hubieses dejado que Juan hablase pero fíjate pagando por tu estupidez tú y tu compañero yo no sé si esto pasó pero me inclino a que el diablo intentó sacar tajada de este momento pero hermano dejando a un lado eso quiero preguntar ¿por qué están privados de libertad? pues hermano ellos están pasando la noche en la prisión y eso no se debe a la indiferencia de Cristo ni se debe al pecado de ellos o su hipocresía no se debe a eso ¿sabe a qué se debe? varias cosas y yo quiero que tomemos nota de estas cosas me siento muy pequeño hablando de persecución porque yo nunca todo lo más unas burlas una risita cierta hostilidad pero por ejemplo nunca he sido nunca he dormido en prisión por creer en Cristo nunca he recibido golpes por creer en Cristo nunca me han echado de un trabajo por creer en Cristo nunca me han confiscado los bienes por creer en Cristo aquí entre nosotros hay personas que han padecido mucho más por el mero hecho de ser creyentes me siento muy pequeño pero quisiera que viésemos algunas de las razones ¿por qué? para que sepamos que esto es parte del lote y para que estemos preparados y para que si se presenta o si alguno de vosotros está sufriendo cierto tipo de persecución aún en su propio hogar no se sorprenda ni se extrañe ni flaquee ni ni resbale sino que se afirme en su fe y persevere hasta el fin hermanos ellos fueron llevados a prisión porque confrontaron con su predicación el pecado la predicación del evangelio confronta hermanos la predicación del evangelio debe ser hecha de forma amable la predicación del evangelio no puede ser tirada a la cara de nadie hay algunos que sufren porque son unos descarados hay algunos que sufren por predicar porque en vez de predicar piedrican hay algunos que sufren porque porque están faltos de toda prudencia si tú si tú quieres dar testimonio y le pones un un grafiti a la casa de tu vecino Cristo te ama en toda su fachada nueva no vengas luego diciendo que está siendo perseguido por causa del evangelio está siendo perseguido por gamberro y muchas veces podemos pensar que muchas de las persecuciones son por causa la causa de Cristo y lo que pasa es que a veces son muy brutos muy ásperos muy antipáticos a la hora de predicar el evangelio muy pesado muy fanático Winston Churchill dijo que un fanático es una persona que no puede cambiar de opinión y no puede cambiar de tema no puede cambiar de opinión y no puede cambiar de tema nosotros no tenemos que cambiar de opinión pero a veces hay que cambiar de tema me explico pero independientemente de esto aunque el evangelio se predique de la manera más cortés más prudente y más amable el evangelio es ofensivo porque en el evangelio tú le dices a la gente eres culpable estás podrido eres una marioneta en las manos del diablo hombre tragarse esas tres píldoras es una confrontación directa eres culpable delante de Dios estás podrido en tu corazón desde la raíz hasta los tuétanos estás podrido no hay nada sano y eres un esclavo de Satanás y de tus propias pasiones necesitas a un salvador tú no puedes hacer nada por ti mismo echa por la borda tus planes tus propósitos de enmienda tus promesas para 2014 fuera necesitas un salvador y Jesús es el único salvador todo lo demás es un enorme cero a la izquierda debes convertirte a Cristo Jesús solamente te salva de todo si tú crees de todo corazón que Él es el Cordero de Dios que Él ha sido resucitado de entre los muertos y está sentado como Señor de toda la creación así que debes volverte de tu pecado y rendirle de forma auténtica todo 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 ese es el mensaje del Evangelio y eso confronta así que allí están los peces gordos de la religión orgullosos con sus galones se los miran todo el tiempo orgullosos de sus estudios orgullosos de su influencia se jactan de sus conocimientos mantienen controlada la rutina y el rito del templo la gente los admira ellos tienen control ellos tienen poder ellos son los maestros ¿entiendes? ponte en situación ellos son los líderes ellos son los que saben la creen la creen de la creen pero esa tarde hermano la multitud se agolpa en torno a dos catetos que posiblemente no han leído un libro en su vida entero no tienen estudios de ningún tipo tienen las manos llenas de callos de subir y bajar las redes en el lago en el lago de Galilea pero ellos se dan cuenta que hay un fuego y un ardor en los dos catetos galileos que ellos no tienen ellos se dan cuenta que las ayudas visuales que usan para su sermón son mucho más poderosas y más buenas que las que ellos pueden utilizar que el powerpoint que ellos utilizan ellos se dan cuenta que la multitud hay un peso sobre esa palabra ese mensaje y hay algo pasando en la multitud que nunca ha pasado cuando ellos abrieron la boca hermanos el hecho de que Dios sonría a Abel pone en evidencia a Caín ¿si o no? el hecho de que Dios muestre su favor con David deja en mal lugar a Saúl ¿si o no? y el hecho de que Dios sonría esta tarde sobre estos dos de Galilea hombre sencillo sin letra del vulgo y que les respalde con poder sobrenatural deja muy mal parados a los peces gordos de la religión aparte hermanos los saduceos pertenecen a un partido que controla la política y que controla y que controla el templo también ellos son la aristocracia de la sacerdotal está en su poder los saduceos son los liberales por así decirlo los saduceos no creían en nada sobrenatural entre otras cosas ellos negaban radicalmente la resurrección de los muertos y ahora llegan y estos dos de Galilea que tienen el respaldo de Dios una señal inequívoca e irrefutable están hablando en el nombre del resucitado y están hablando de la restauración de todas las cosas y están hablando de la resurrección y eso hermanos no solamente les roba el protagonismo a ellos sino que contradice sus posiciones teológicas contradice su cosmovisión su idea contradice sus enseñanzas ¿estáis muy cansados? ¿cuánto tiempo llevo Rafa? vale tú te das cuenta de lo que está pasando el orgullo de los líderes está siendo herido se ha juntado una multitud pero no alrededor de ellos un cojo ha sido sanado pero ellos no lo han sanado los corazones se abren para recibir un mensaje pero no es el mensaje de ellos se elevan alabanza pero no son orquestadas por ellos están perdiendo el control han perdido el centro y sienten que si no actúan rápidamente van a ser desplazados completamente del escenario y entonces se despierta su instinto asesino así de claro ¿por qué el mundo no rechaza? bueno porque esta es la condición del hombre sin Dios el hombre sin Dios puede tolerar la religión puede hasta disfrutarla y hacer que toda su vida se enfoque en la religión pero nunca 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 cederá el centro nunca nunca renunciará a la corona nunca se la quitará de la cabeza para ponerla a los pies de nadie más nunca soltará el mando si alguien amenaza el ego el ego concentrará toda su furia contra ese alguien así de claro todos los hijos de Adán son así y el mundo no rechaza porque el mensaje que nosotros proclamamos pone en evidencia ese ego y ere el orgullo desplaza al yo a un segundo a un tercer plano denuncia los caminos del pecado y expone el egoísmo que hay en las motivaciones el mundo no rechaza porque desafiamos sus cosmovisiones y estoy llegando al final desafiamos sus planteamientos hermanos ellos dicen que el mundo fue creado por un dios menor una especie de emanación de miurgo creo que le llaman dices quien dice eso bueno algunos hay todavía por ahí o sencillamente que lo que existe jamás ha sido creado que simplemente es el producto de un proceso evolutivo impersonal pero ahora llegan los catetos y dicen en el principio creo dios los cielos y la tierra ellos tallan una madera y la pintan de colores azul y rosa creo que son y le ponen en un pedestal y la llaman María Auxiliadora y luego se presentan se postran delante de ella y le hacen ruegos y le piden que sea su intercesora y que les auxilie pero nosotros proclamamos con absoluta certeza que hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate de todos ellos repiten ala es dios y mohammed su profeta pero nosotros con amor y con compasión respondemos jesús es la piedra del ángulo jesús es la clave del arco en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ellos proclaman a voces la igualdad entre hombres y mujeres no solo en esencia sino en sus roles en la sociedad en el hogar y en la iglesia nosotros con respeto y con valor decimos que el señor dijo y el señor manda que el esposo sea cabeza y la esposa ayuda idónea ellos predican las bondades del aborto y nosotros llenos de santa indignación por más catetos que seamos levantamos la ley de Dios y decimos no matarás ellos justifican el hecho de que el hombre deje a su mujer y a sus hijos para casarse con otra si eso contribuye a su realización y felicidad personal y nosotros lloramos y nunca podremos felicitarle ellos abogan por el derecho de un hombre para casarse con otro hombre y vivir bajo la bandera del matrimonio nosotros lo llamamos perversión porque queremos estar de acuerdo con Dios el mundo dice escucha tu corazón nosotros advertimos y toda alma que no oiga que el profeta es decir a Jesús será cortada del pueblo el mundo dice no hay Dios o hay miles de Dios o todo es Dios la montaña es Dios el búfalo es Dios el trueno es Dios la ameba es Dios pero nosotros anunciamos a todos que solo Dios el padre de nuestro señor Jesucristo es Dios Jehová es el Dios Jehová es el Dios como dijo un abucodonosor él es el altísimo el que vive para siempre cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que hace él es el rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia el mundo dice respeto tu camino es interesante tu verdad nosotros respondemos no es mi camino es el camino no es mi verdad es la verdad el mundo dice los psicólogos tienen la respuesta nosotros seguimos aferrados a una convicción a la que no vamos a renunciar toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente enteramente preparado para toda buena obra la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón el precepto del Señor es puro que alumbra los ojos el temor del Señor es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos la ley de Jehová es perfecta hace sabio al sencillo alegran el corazón alumbra los ojos permanece para siempre deseable más que el oro y más que mucho oro afinado dulce más que miel y que la miel que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos el mundo dice el hombre es bueno por naturaleza nosotros levantamos el testimonio definitivo de la escritura y decimos engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá de dentro de dentro de los hombres del corazón salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia y la insensatez esas cosas no salen de un defecto en el cerebro esas cosas salen de lo profundo del corazón humano apartado de Dios es una cuestión de afectos torcidos pervertidos no de un defecto físico son pecados no son enfermedades salen de dentro del corazón de dentro del corazón el hombre no se contamina con lo que entra el hombre se contamina de aquello que sale eso es lo que contamina al hombre es el manantial lo que está mal el hombre no es bueno es por naturaleza malo y por lo tanto hijo de ira y eso hermano choca constantemente estamos peleando todo el día choca constantemente con los presupuestos del mundo contradice las afirmaciones de nuestra generación confronta las opiniones de los expertos por supuesto nosotros no queremos ofender nosotros no queremos estar llevando la contraria no es nuestro deporte ese no es un hobby estar buscando pelea meternos en todos los charcos no, no queremos pero sencillamente cuando levantamos la bandera de la palabra de Dios herimos el orgullo exponemos la ceguera y por eso el mundo cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer se vuelve hostil se vuelve hostil lo vamos a dejar aquí aunque todavía no terminé la introducción a lo mejor se convierte en tres mensajes quien sabe pero veo que ha pasado bastante tiempo hermanos que pasó déjame terminar con esto aquella noche cuando la habitación quedó en silencio Pedro y Juan después es la primera vez que visitan la cárcel no será la última ellos se van a conocer las cárceles de todas de todas las zonas van a ser expertos en esto llegará un momento donde entran saludando a todo el mundo hombre que tal pero esta es la primera vez que que la visitan el diablo concentra su ataque su orgullo tal vez o se han sentido un poco violentos al ser arrastrados delante de la multitud pero aunque no lo dice la biblia yo me imagino a Pedro diciéndole a Juan o en este caso Juan que ha estado más callado diciéndole a Pedro hermano aliéntate ¿te acuerdas lo que el maestro nos dijo hace unos meses? nos dijo que nos diría una cosa para que no tropezásemos que seríamos expulsados que seríamos llevados delante de autoridades que seríamos rechazados de todos los hombres y que nos lo decía desde ese momento para que cuando llegase el día no nos confundiéramos y tropezásemos así que Pedro consideralo el Señor ya sabía esto Él lo sabía y Él nos lo anticipó Él tiene el control aquí aún ahora Él tiene el control y seguramente mañana nos van a llevar delante de los mandamás y por cierto hermanos ¿sabes quién eran los mandamás? Caifás que era el sumo sacerdote su suegro que no era el sumo sacerdote porque lo habían destituido hacía ya años pero seguía siendo el sumo sacerdote porque sí porque el pueblo lo consideraba el sumo sacerdote y era el que finalmente manejaba los hilos del templo Anás Caifás ¿te suenan los nombres? ¿dónde los hemos encontrado antes? cuando Jesús lo llevaron unas horas después de verle las caras a esos dos estaba colgando en una cruz y ahora Pedro y Juan iban a ser llevados también delante de él pero tal vez Juan le dijo y recuerda lo que el Señor nos dijo no tenemos que preparar el sermón hermanos el Señor nos dijo que no tendríamos que estar asustados ni preocupados por qué es lo que tendríamos que decir que en aquella misma hora en aquella misma hora nos sería dado lo que tendríamos que hablar porque no seríamos nosotros Dios sería el que hablara en nosotros por su espíritu que fuerte hermano así que lo mejor que podemos hacer es dormir vamos a dormir el Señor te bendiga Juan el Señor te bendiga Pedro papi en tus manos encomiendo mi espíritu y luego se durmieron eso no lo dice la Biblia vuelvo a repetir para que nadie se confunda como ves esas cosas te las ha revelado no 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 pero bien pudo ser esta escena tú crees que ellos dos no se acordaron de esas palabras que meses antes les había dicho os van a perseguir no os preocupéis yo estoy al control en aquella misma hora recibiréis la asistencia no de un ángel yo mismo estaré y el espíritu hablará por vuestra boca y el espíritu